Este juego se titula La Calecia de los Presidentes de Polis. En Timete, Lucas, al niño le voy a hacer observar la imagen de este Presidente, que se llama Simón Polis. Y yo voy a explicarte que ha nacido en Catacas, Venezuela, que su oficina es militar y además que ha gobernado en el año 1825. Y así sucesivamente voy a explicar consecutivamente de Catacas Presidentes, para que al final le voy a preguntar cuánto ha nacido, cuánto ha gobernado este Presidente y cuál es su oficina. Aquí están observando un hueco de tarjetas o fichas de los Presidentes de Polipia, que están clasificados en TOC, Amatilo y PET, a la cual al niño le voy a hacer sentar y le voy a preguntar quién es este Presidente. En el Lamatilo está su profesión, yo le voy a preguntar cuál es su profesión de este Presidente. Y en el PET está el año del gobierno de este Presidente, yo le voy a preguntar cuánto ha gobernado este Presidente. El niño que responde las tres secundas de Catacas, una tercera ficha, gana los tres puntos. Pero si solo responde una secundas de una tercera ficha, solo gana un solo punto. Entre todos los niños, el que gana más puntos es el ganador. Y celebra como obsequio este librito de la serie PENCIENTAS PENCIENTAS PENCIENTAS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!